Bienvenidos, mi nombre es Javier Andrés Romero Inciso, soy el director del Departamento de Imágenes Diagnósticas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Espero que en esta, nuestra página web, tenga toda la información que usted requiera para prestarle un mejor servicio. Nuestro departamento presta servicios asistenciales en diferentes áreas de las imágenes. Contamos con 10 secciones, como son neoradiología, imagen abdominal, músculo esquelético, pediatría, medicina nuclear, intervencionismo, radiología convencional y ecografía de alta complejidad. Nuestros servicios están pensados en pacientes y familia, además con un equipo humano integral, con la mayor calidad humana para que usted pueda sentirse lo más cómodo en su servicio. El departamento, además, tiene un formato gigante de educación medio continuada, el cual realiza a nivel nacional e internacional. Nuestros cursos y todos sus eventos están aquí en la página para que usted lo revise y cuando quiera asistir tendrá la mayor gusto de recibirlos. Nuestro departamento cuenta con un equipo importante en investigación clínica que busca integrar el conocimiento, las necesidades del país para mejorar la atención de salud de los colombianos. Bienvenidos, espero que disfruten esta página y tenga toda la información. Ante cualquier duda, no dure en contactarnos para darle una mayor información. Muchas gracias. 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 Gracias.